¿Qué es la brigada de investigaciones? Con medidas de seguridad para este tipo de personas que tenemos a disposición de la justicia. En el día de hoy se ha originado una situación que ha meritado que pidamos refuerzo, que asignemos a este lugar el cuerpo guardia de infantería y cuando estaban ya por iniciar una requisa se ha originado un incendio que lamentablemente a esta altura ya tenemos a dos internos que han dejado de existir. ¿Cuál es el nombre de las víctimas? Ellos se llamaban Mateo Boris Viza y Franco Emanuel Gallardo. ¿Las edades tiene de los detenidos? Ronda los 22 años. ¿Se descarta la posibilidad de que hayan escapado algunos presos que se encontraban alojados en esta unidad? Mire, todos los otros internos están en los diferentes hospitales siendo asistidos, todos están con custodia policial. No tengo ningún evadido. ¿Cuántos eran en total? Eso es objeto de investigación. La misma autoridad judicial que está presente acá, apenas hemos tomado conocimiento. Ellos se han constituido y están acompañando a toda la policía científica que están levantando las evidencias o toda la información para que quede bien en claro lo que ha ocurrido. Pero había casi 20 personas en una misma celda, en una celda 3x2, es re chiquito. No tienen agua, no tienen baño. ¿Usted se enteró antes de que comience el motín? Yo me enteré antes, antes. A las 11 y media me enteré yo. Lo que contás es que tus seis hermanos... ¿Róban? ¿Están robando? O sea, ya no roban, ya están presos, casi todos, están cuatro detenidos mis hermanos. ¿De qué manera hiciste la denuncia? La denuncié a la fiscalía. ¿En qué fiscalía? En la tercera. ¿En la tercera? Sí, a la semana pasada. Entré, hablé con la fiscal el viernes, el viernes fue todo. Viernes, jueves, no me puedo acordar ahora en este momento, pero esos dos días han sido porque yo fui a la fiscalía a las 4 y media de la tarde, me hacen salir de la comisaría porque yo estaba detenida con mis hermanos, que vaya a buscarle la plata para que le traiga para la comisaría. Esa es la cuestión de la plata, ¿me quieren decirte? O sea, ¿cómo es eso? Porque los hermanos te llamaban y decían que traigas plata. No, yo estaba con eso en la comisaría, detenida con mis hermanos. Bien. Porque supuestamente yo me he resistido que yo... ¿Cómo saliste vos? Porque eso me da la libertad, sin que me firmen, me da la libertad para que yo salga a buscar la plata. ¿Para que vayas y traigas plata? Para que traigas plata, para pagar tu libertad. No, para pagar la libertad de mi hermano, para que ellos no le pongan dos armas que tenían y dos motos. De los dos de Franco y de Marco, que está también acá. ¿Franco, qué edad tenías? 20 años. Bien. ¿Ustedes son de San Miguel, de Cervabuena? Yo soy de Colmenar, que está lista. ¿A tu hermano lo detiene en el Colmenar? Sí. No, en el Colmenar. ¿Vos podés identificar? En el Colmenar. Y ahora, este... O sea, ¿de qué manera van a seguir con esta denuncia? Yo, ahora vienen mis abogados. Sí, ahora vienen ellos y... ¿Hay algún policía en particular que van a denunciar ustedes? Sí, a MES, a su comisario, al segundo comisario, que es Juárez. Y a un oficial que estaba, López Díaz, también, de la comisaría de Colmenar. Mi nieto, en este momento quiero que la policía me diga. ¡Mira, señora! ¿Cómo se llama él? ¡Que mamón se está pidiendo! ¡Se está muerto! ¡Se está quemado! ¿Cómo se llama? ¡No puede ser! ¡Mira, no! ¡Todo! 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 ¡No! 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 ¿Cómo se llama? ¡No! 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 ¡No!